Composición de funciones Compone una función en meter una dentro de otra ¿Vale? Voy a poner dos funciones f de x igual a x cuadrado y g de x igual a x más 1 ¿Vale? Voy a hacer primero f compuesta con g Que hay procesadores que lo ponen al revés Yo lo voy a poner así Esto es lo mismo que f de g Es decir, aplicar f a g Si yo tengo una máquina de funciones Sería Mete aquí la x Le aplico primero la g Y luego lo que me salga Le aplico la f ¿Vale? La función g es x más 1 ¿Vale? Entonces, si aquí meto una x Aquí me saca x más 1 ¿Vale? Y la función f Lo que hace es Sea lo que sea Lo que tú le metas Te lo eleva al cuadrado ¿Vale? Entonces, de aquí sale x más 1 Al cuadrado Voy a poner Que esto es Cuadrado del primero Más cuadrado del segundo Más el doble del primero Por el segundo Que luego la gente se lía ¿Vale? Y ahora voy a hacer lo contrario Voy a hacer g compuesta con f Que sería g De f Esto sería Primero la f Y luego la g Si yo meto aquí una x F Lo que tú quieras Una función Es una máquina Que convierte un número En otro Y las variables que se usan En todo el mundo Por defecto Es la x Entonces Si yo le meto Una x Me sale aquí ¿Qué me sale aquí? x cuadrado Y ahora A la función g Le metas lo que le metas Le suma 1 ¿Vale? Entonces aquí sale x cuadrado más 1 Que no es lo mismo Que lo que pone aquí Esto no es lo mismo que esto Hay gente que dice x más 1 al cuadrado De x cuadrado más 1 No No Animal Otro ejemplo F de x Igual a 2x Y g de x Igual a Raíz de x Por ejemplo Venga voy a hacer F compuesta con g F de g Sería A c primero Aplicarle primero La g Y luego la f Entonces yo meto aquí una x No Vamos a meter un zurullo Por meter algo Que no sea x Yo meto ahí un zurullo Y le aplico la g Que es lo que hace La raíz cuadrada De lo que le meta Entonces aquí saldría Raíz de zurullo ¿Eh? ¿Cómo? Y ahora F lo que hace es Multiplicar por 2 Lo que le meta Entonces aquí saldría 2 Raíz de zurullo ¿Vale? Que el zurullo lo puede sustituir por x Si quiere Y ahora si lo hago al revés G compuesta con f Que es G De f Sería aplicar primero la f Primero la que está dentro Y luego la que está afuera Entonces le meto un zurullo Bueno vamos a meterle un triangulito Por cambiar Claro Mete un número Y lo hace Primero aplico la f Que es 2 por lo que sea Entonces aquí me sale 2 de triangulito Y ahora le aplico la g La g le hace la raíz cuadrada A lo que tú le metas Entonces esto sería Raíz De 2 Por triangulito Que no es lo mismo que esto Si te fijas Aquí el 2 está afuera Aquí el 2 está adentro No es lo mismo Fácil ¿No? No es lo mismo que esto es 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 lo mismo que esto es